¿Cómo se van a tragar ese sapo monumental, racistas y clasistas y apoyando a Xochitl? Y ella, que no actúa con su lenguaje florido, no actúa, pero sí es artificial de alguna manera. Conmigo la gente sabe que estoy hablando normal y ella es una impostora, psicofanta, psicofanta. Y hoy, primer, más bien siguen los frentazos porque es artificial. La han inflado, tan encantados que es el fenómeno. Ellos, sabiendo los tiempos nuestros y sabiendo que ellos habían impuesto, hoy todavía tenían votación. Dicen que nosotros íbamos a hacer ganar a Beatriz, pues si son tan chingones, ellos hubieran sacado adelante su candidata. Cuando nosotros hacíamos procesos abiertos, ellos podían votar y no nos preocupaba. Había a quien le preocupaba. Porque si tienes el respaldo del pueblo, no lo tienen. No lo tienen las fotos. Sacaron los mejores ángulos, pero esperaban como cuando la marcha del INE, pues allá manipularon. Acá no entusiasman, pues hay un sector de la derecha que, o sea, cuánto nos deben odiar para apoyar a Churchill, que es un remedio mío. Ahí está el mensaje de por qué yo estoy tranquilo. No esperan lo que va a pasar el miércoles, mis compañeros, compañeros, no lo esperan. Y la derecha sí midió todo. Ahora, la derecha piensa lo que dicen las encuestas que hasta ahora han salido. Veremos, veremos ahora lo que han resaltado del disco. Por supuesto que no me lo eché. De flojera. La he oído. En el Senado, en la permanente. Es una mujer estructurada, pero no es ninguna oradora carismática ni espectacular. Y además, pues, ellos están moralmente derrotados. Moralmente derrotados. Son falsarios. Como dicen los creyentes, ¿cómo le llaman a los? Fariseos. Fariseos. Fariseos, o sea, están criticando la fiesta de la hija política de José Ramón López Beltrán. ¿Cómo lo chingan, la verdad? ¿Cómo lo chingan? Hasta el rabioso del tomandante Borrolas. Qué tipejo. ¿Cómo son de hipócritas? De cerdos. Fernanda, María Fernanda Campauranga. El término duro que ella usaba. Mi padre era el de, este, farsante. Fernanda usaba cerdos. Son unos cerdos. Le daba además un, una, énfasis. Son, pobres cerdos, tan bonitos y tan ricos que saben, tan inteligentes. Estos son malos seres. Cerduleros. ¿Qué? Cerduleros, pues, sí. Sí, son mafiosos, hipócritas, doble moral, cobardes. Son terribles. Son terribles. Le dijo huevones a los abuelitos, claro, huevones a trabajar. Cabrones, dijo, este. Farsantes es muy duro, Jesse, farsantes es muy duro. Eso usaba mi padre. Psicofanta. Es una impostora desclasada. Desclasado es un término duro. Desclasado es alguien que, viniendo del pueblo, trabajador, se olvida o nunca tuvo conciencia de ello. Y se siente de una clase social a la que no pertenece. Y como pasa con los conversos, la furia es absoluta. Todo su discurso es empresarial, en el sentido peyorativo. Que el que quiere puede, que los huevones no salen adelante. Toda la justificación para explotar al pueblo. Y para mantenerlo en la miseria. No va a llevar el PRI candidato a la presidencia por primera vez. No, el deterioro de ellos, o sea, yo no sé cómo aguantan a Alejandro Moreno, la verdad. Bueno, tiene el control del consejo, pero... Está... es terrible lo que les está pasando. Bueno, la manera en que doblegaron a Beatriz Paredes, Beatriz Paredes es... Representa lo mismo. O sea, no hay... No es ninguna víctima, se presta... Este, ahí están en sus acuerdos. Ellos son chiquitos, chiquitos. A pesar de la experiencia y la trayectoria, han acreditado... Bueno, son responsables de todo el remate del patrimonio nacional. Primero el PRI, lo... Acabaron siendo lo mismo, hacían fraudes patrióticos, porque el PAN no debería gobernar, son lo mismo. Corruptos, vendepatrias, traidores. Bueno, pues hoy la derecha, ganando tiempo, son los hipócritas. Cuestionaron nuestro procedimiento. Se fueron hacia adelante porque acortaron sus fechas. Hicieron dos cosas que parecían superarían nuestro planteamiento. Primero, sus presentaciones, que no eran debates, pero ni eso aguantó Xochitl. Con eso la mató Beatriz Paredes. Y luego la elección, que era un despropósito hacer una encuesta y luego una elección. Pues si haces elecciones, la elección. Fíjense, son tan hipócritas que dice, ni rateros, ni huevones, ni rateros, ni pendejos. Pues es lo que tiene ahí, el inútil de Marco Cortés, un pendejo. El inútil de, bueno, el cabeza hueca de Fox, superlativo, superlativo. Rateros, todos, todos. Todos, Zambrano, Marco Cortés, Roberto Madrazo, Alejandro Moreno, ella, todos. Todos, todos. Los chuchos, todos. Rateros, todos. Salinas, todos. ¿Qué dice? Pues está independizando. Y, este, y huevones, pues no sé. Si ya los ha revisado. Este, pues hay una bola de vagos en el sentido peyorativo ese. Holgazanes, ladrones. Y bobos. Que además se creen inteligentes. Gracias. 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 Gracias.